Competencia 6. Implicación escolar. Se refiere a un comportamiento relacionado con la implicación, acompañamiento y supervisión en el ámbito escolar. Se considera una implicación escolar adecuada cuando los adultos están pendientes del comportamiento de los niños, niñas y adolescentes en la escuela. Les apoyan en todo lo relacionado con sus tareas escolares, mantienen un contacto regular con el profesorado y compañeros de clase, así como se implican en la gestión escolar.